de la firma de este convenio para que con el Estado de Chihuahua podamos coordinar estrategias entre la Federación y el Estado en ánimo de alcanzar mejores resultados. La Secretaría de Desarrollo Social habrá de movilizar el año que entra en Chihuahua más de 3.600 millones de pesos en diferentes vertientes. Se habrán de movilizar junto con el Estado y los municipios en infraestructura social a través del país, se habrán de movilizar a través del despliegue que se tiene en Prospera y del resto de los programas que administra la Secretaría de Desarrollo Social, notablemente el programa de pensiones para adultos mayores, pero igualmente a través del despliegue permanente de Liconza y de Liconza. Pero lo que queremos hacer con el gobierno del Estado es diseñar estrategias que, como comentaba el gobernador, fueran específicas para Chihuahua. ¿Cómo en Chihuahua vamos a batir el desagüe educativo? ¿Cómo en Chihuahua vamos a generar condiciones de conocimiento en materia del acceso a la salud para que no solamente se construya el derecho, sino que los chihuahuenses lo puedan utilizar?